Máximo Boloco se encuentra enfocado en sus estudios de negocios internacionales en la Universidad de los Andes de Chile. Según la web oficial de la institución, el programa de la carrera permite a los estudiantes adquirir una perspectiva internacional. Cuenta que durante sus estudios, los estudiantes comparten experiencias de aprendizaje en sesiones de clase con estudiantes de diversos orígenes culturales y nacionales, y pasan un semestre obligatorio estudiando en el extranjero en una de sus universidades asociadas. Desde la Universidad de los Andes señalan también que después de completar el plan de estudios de ocho semestres, los estudiantes de esa carrera adquieren las habilidades para trabajar en lugares de trabajo globales y los conocimientos relativos a diferentes culturas y prácticas empresariales, ambos necesarios para prosperar en un entorno global. Los graduados pueden seguir carreras en áreas como finanzas, marketing, gestión de recursos humanos y estrategia global, en Chile o en otros países del mundo. Al obtener la licenciatura, se puede estudiar voluntariamente dos semestres adicionales para obtener el título profesional de Ingeniería Comercial. Durante el cuarto año se puede estudiar en el extranjero uno o dos semestres en una de las universidades asociadas, incluyendo Bristol, UCA, Northeastern, USA, BU Viena, Austria, y Macquarie, Australia. La carrera es bilingüe, de esta manera, Máximo Boloco aprenderá negocios internacionales en inglés. En cuanto a los precios, por supuesto son muy elevados. Actualmente los derechos de admisión tienen un costo de 800 dólares y la matrícula 9. 700. Además, para ingresar, hay que cumplir con varios requisitos o rendir exámenes rigurosos. ¡Gracias! ¡Gracias!